Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que viajes ricos se sienten Y vamos a intropicar por toda la costa Chinchorreal De chinchorra a chinchorra Paramo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombar Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ay, 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 dale lento Meterle violento Te puse reggaeton pa' que me vaquese el cuerpo Métale hasta abajo Te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Dale, meterle cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabes que está dura Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando calma, mi vida con calma Que nada hace falta si estamos un momentito bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby tú estás dura y me gustes Desde la isla del encanto Lanzay, Pedro Capó, Georgie Noriega Rezo 808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the paradise Gracias por ver el video